Havai envía por error una alerta de ataque con misiles a toda la población. Nadie estaba bombardeando Havai este sábado. La aclaración es tan estrambótica como pertinente, ya que toda la población de este estado recibió a las 8 y 8 de la mañana la siguiente alerta de emergencias, alerta de misil balístico en dirección a Havai. Busque refugio de inmediato. Esto no es un simulacro. Hasta 40 minutos de pánico después la población no recibió otro mensaje diciendo que se trataba de un error y una falsa alarma. Según varias fuentes, fue un error de uno de los empleados del servicio meteorológico. El sistema de alertas de emergencia a móviles funciona en muchos estados y sirve para alertar de peligro de riadas, tornados o incluso, en California por ejemplo, avisos de secuestros de menores. Obviamente, no hay precedentes de alerta sobre ataques con misiles. La Administración de Emergencias del Estado confirmó en Twitter, ante la cascada de mensajes de personas alarmadas, que no existía una amenaza de misiles contra las islas. El senador demócrata por Havai Brian Schatz también tuiteó, No hay una amenaza de misiles. Ha sido una falsa alarma provocada por un error humano. No hay nada más importante para Havai que profesionalizar y reforzar la seguridad de este proceso. En tuits separados, el gobernador de Havai, David Ige, y la Agencia Local de Situaciones de Emergencia aseguraron que este territorio estadounidense en el Pacífico no estaba bajo amenaza de un misil balístico.